La Venerable Estancia del Tránsito La Madera Podrida Incluso los intentos por reemplazar los viejos y oxidados tanques de agua fracasaron Y de forma más bien definitiva Chris se preguntaba qué hacer ¿Valía la pena invertir todo el tiempo y dinero necesarios para intentar poner esta estancia en orden? Alfredo escuchaba pacientemente Pero los materiales ya habían sido encargados y comenzaban a llegar Los expertos desempacaban y se preparaban para una gran campaña de construcción Los carpinteros y albañiles tomaban las medidas para la obra Y comenzaban a colocar los primeros ladrillos Así es que Chris se puso su gran sombrero preparándose para ver el espectáculo También había otros cuatro puestos en esta estancia de 20.000 hectáreas Todos en deplorable estado o sin construir Y ni hablar de los terribles eucaliptus Que no solo crecen como yuyos Sino que también se ven como yuyos Grandes y feos Por lo tanto Fueron derribados Pero este fue solo el principio de la reconstrucción de la infraestructura Lo que vemos aquí es solo una parte Este es un campo enorme Se extiende hasta el horizonte Y por supuesto No podíamos tener a nuestras vacas haciendo un desastre en los humedales Este era un buen campo y pedía a gritos un buen dueño y un buen administrador Había al menos 100 kilómetros de alambrados que debían ser colocados Después de todo las aves necesitaban un lugar donde posarse Tres nuevos corrales de alta calidad Fueron construidos a lo largo del campo En Cabir Rincón En el puesto Fortín Y el corral central En el acceso principal del tránsito También Tres pistas de aterrizaje distribuidas en el campo Y un gran número de caminos y parcelas de pasto Que pueden ser improvisadas pistas de aterrizaje Mientras tanto En el casco Las construcciones iban tomando altura En Fortín La matera Se transformó en esto El galpón de máquinas Se transformó en esto en una primera estancia Y después en esto Con el tanque de agua Luego Previo al paisajismo Y finalmente Como se lo ve hoy en día La casa chorizo también tuvo un asombroso cambio de cara Transformándose a medida que avanzábamos con los trabajos En esto Y ahora Finalmente se ve así Y tampoco hemos olvidado los interiores La casa principal requería lo mejor de Pipi Huguet Y sus albañiles Carpinteros y pintores Y sin prisa Pero sin pausa Trabajaron con cuidado y dedicación Para finalmente colocar el último ladrillo Y pintar la última pared Y quedó una obra maestra Tanto por fuera Como por dentro Con las habilidades de Diego Padilla Pablo Murillo Y sus talentosos mueblistas Una obra de arte Tal como nos tienen acostumbrados a esperar de ellos Otros puestos Casas para los gauchos Lavanderías Un pequeño hangar Galpones adicionales Todo estaba encaminado en una ráfaga de construcción Y sin olvidar el quincho principal en el casco Que es más importante en Argentina Que una buena atmósfera para los asados Y luego, por supuesto Las flores Que pueden volverse locas en nuestro clima subtropical Debemos sacarnos el sombrero Ante Joaquín Leyes y Chris Tompkins Por sus vívidos diseños en el paisajismo Que iluminan el parque alrededor de las casas Puestos, galpones y quinchos Y hacen que la arquitectura sea cálida y habitable No debemos olvidar al noble equipo de paisajistas Que junto a Joaquín Ha llevado a cabo una gran tarea Era un trabajo monstruoso Y la transformación parece un milagro Y luego, el equipo de mantenimiento Que cuidará que el paisajismo quede establecido Transformando este desolado paisaje De edificaciones abandonadas Y maldecidos eucaliptus Y los artesanos que han puesto su corazón Para lograr un trabajo realmente excepcional Del que pueden estar plenamente orgullosos Y durante estos últimos cuatro años Mientras se desarrollaba esta gran etapa de construcción Nuestras vacas estaban allá afuera Pastando Y todas esas vacas Unas 6.500 más sus terneros Necesitan del manejo inigualable Del mencho correntino Ningún campo ganadero puede funcionar Sin un excelente y profesional equipo De administradores y peones El tránsito es excepcional en este aspecto Liderado por el administrador Rodrigo Leconte El capataz de Cabir Rincón Luis Enrique Solís El capataz del sector sur Ramón Ríos Y un gran equipo de capaces Y pintorescos gauchos Que aún en estos tiempos modernos Que reducen todo a una idéntica monocultura Conservan y protegen sus tradiciones y vestimentas De laborar sociedad consumista tecnoindustrial Nuestra administración apoya activamente Y admira esos valores culturales El orgullo en la propia profesión Define al trabajo significativo Y el trabajo significativo Lleva consigo una gran satisfacción Disfrute y orgullo En un trabajo bien realizado Es una situación en la que todos se benefician Tanto el campo como sus empleados Y esto también se aplica al diseño Y al mantenimiento de la infraestructura De toda la estancia Nuestras arquitectas Eloisa Malvido y Victoria Solari Se divierten bromeando con Rodrigo Mientras trabajan diseñando Construyendo y decorando Teresa mantiene las casas en orden Y su esposo Roberto cuida absolutamente todo Aunque utilizamos mayormente tracción animal 4x4 También tenemos un tractor o dos Aníbal es quien los usa Y los mantiene funcionando Habiendo dejado lo mejor para el final Hablemos ahora de la vida silvestre Primero y principal Los dueños de tierras tenemos la obligación Social y ecológica de conservar y proteger la biodiversidad En este sentido Nos tomamos nuestro deber muy en serio Manejamos nuestros campos y estancias Con el bienestar de la biodiversidad en mente El objetivo es compatibilizar la producción y la conservación Y hacer que la conservación sea una consecuencia de la producción Lo cual implica un buen manejo orgánico Y una concientización de que debemos tomar decisiones Considerando el valor de la biodiversidad Mantener la integridad ecológica de los ecosistemas que habitamos Y asegurarnos que estos padres tengan un mundo sustentable para sus hijos Porque como ganaderos y agricultores Se nos ha confiado el hábitat y hogar de otras criaturas Con quienes debemos compartir el planeta Después de todo ¿Quién otro, si no nosotros Podría cuidar de su mundo? Estancia al tránsito No solo una buena estancia para la gente Sino también para el ganado Y para la naturaleza Sino también para el ganado Sino también para el ganado Sino jakby Gracias.